Saludos amigos todos y bienvenidos a este podcast del Random 71 donde nada es cuestión de suerte Hoy tenemos el gran honor de estar presentes con una de las figuras importantísimas de nuestro fútbol nacional Don Chucho del Muro Mucho gusto, muchas gracias, aquí tienen su casa, ya saben a la hora que por ahí tengan algo pendiente, aquí los esperamos Muchas gracias Don Chucho y también me está acompañando el periodista Fernando Islas, Fer, ¿cómo estás? Muy bien Nico, Don Chucho, muchas gracias por recibirnos, vamos a tener una charla muy sabrosa ¿Sí? ¿Listos? Listos Vamos a darle, Don Chucho empecemos por el principio, 30 de noviembre de 1937, Guadalajara, Jalisco Así es ¿Cómo comienza, cómo fue su niñez y cómo comienza en este mundo del fútbol? ¿Desde niño le interesó el fútbol? Sí, sucede que ahí donde vivía iban unos jóvenes o chavos de mi edad a hacer la cascarita y la cascarita Y un día me las pegué y de repente pues me empezó a gustar ir con ellos que eran muy, muy amigables Y me empezaron a enseñar y luego como vieron que yo les ganaba a veces partidos y cosas así Este, empezaron a ir más seguido, más seguido y me invitaban a partidos más importantes después contra otros de otro barrio y cosas así Y ahí se fue dando yo, sin querer, en automático, este, me vieron jugar en una ocasión Otros, otros, otros equipos, el técnico de otro equipo Y me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar acá con nosotros? Y, pues, no, pues yo juego con estos, ¿cómo voy a jugar acá con nosotros? No, pero cuando pueda, así, así Y así me fui relacionando para, de repente, crecí y creció también mi manera de jugar al fútbol Y se interesaron jóvenes más grandes ¿Más grandes de edad? ¿Más de? ¿Más grandes de edad? Sí, 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 más grandes y veían que, oye, entonces, chavillo, tráetelo para acá, se juega bien Y así es como me fui acomodando en partes más importantes Y, ¿cómo se da la llegada al Atlas? Bueno, sucede de que yo jugaba en un equipo amateur que era, se llamaba SUTAG Ajá Con puntos S, punto U, punto Ah, siglas Sí ¿Era un sindicato? Sí, era el, los camioneros del SUTAG Ah, ok, sindicato único de trabajadores de... Automovilísticos de Jalisco Ah, ahí está, SUTAG, ok Sí Y, pues, me empezó a gustar y luego ya le daban a una cosa u otra cosa y, pues, me fui metiendo Ahí, pero ahí, ahí, ¿le empezaron a pagar por jugar? No, 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 era, este, pues, la playera Ok Con el uniforme, me decían, no, te puedes quedar con él, pero cada que vengas afuera aquí, pues, tráetelo porque no te podemos dar, cada que vengas Y, pues, así fue Y encantado, ¿eh? Sí, pues, ahí empecé a, a nacer y luego empiezo ya a relacionarse con, con niveles más altos Ok Y parece que, que yo daba la medida para estar ahí entre ellos Y así, fui como, fui escalando, fui escalando ¿Siempre jugó de defensa, don Chucho? ¿Siempre fue defensa? ¿O cómo empezó en este equipo de SUTAG? ¿De qué jugaba en un principio? Yo era centro delantero, era goleador Era goleador Era goleador Entonces, me, me ponían de delantero y metía goles y esto, pero un día, fui a jugar con un equipo difícil Y no, me daban balones y allá, sufriendo y dos de atrás y, y se desespera uno cuando, está uno acostumbrado a recibir muchos balones Y así, de repente, no llegan y no llegan y, y que me voy, no, 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 a ver tú, vete, pero ya, le acomodé ahí dos, tres Y los mandé para arriba y yo me puse ahí abajo Y, y empezó a funcionar el equipo Y luego ya me dije, yo de repente les dije, bueno, pues yo soy delantero No, 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 ahí quédate, nomás este partido ya Y así, me fueron dando un, un lugar en la defensa En lugar de delantero Y ahí fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo Hasta que, eh, se vino la edad un poquito más, más adulta Y luego ya empezaron a fijarse los equipos de profesional Y ahí es cuando se cerca el Atlas entonces, ahora sí, ahora sí Sí, 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 llegó, llegó una persona Y me fueron a buscar hasta el taller Yo trabajaba en una imprenta, le ayudaba a mi papá ahí En las cosas de, del rayado, de los cuadernos, todo eso Él era el encargado de eso Y yo le ayudaba Y pues, ahí me acomodaba bien Porque luego en la tarde estudiaba Eh, fue pasando, fue pasando Y entonces sucede que Les interesó mi manera de jugar Y, y claro que Yo no me oponía porque, pues Le ofrecían a uno más cosas, este Eh, ote y vamos allá Vamos a comer a tal parte Y todo ese tipo de cosas Que, que se le dan a uno Sin pedir uno nada Y sin que sea Remunerativo, ¿no? Bueno, pero en Atlas ya le comenzaron a pagar Y, y me cayeron ahí Y me dijeron Oye, ¿te gustaría jugar en el Atlas? Yo era Chiva, pero, o sea, hasta Por el pelo, ¿verdad? Y yo decía No, pues yo estoy acá con Chiva, ¿no? No, pero mira que esto y esto y esto Yo soy Chiva ¿Sí? ¿Se fueron? Y luego al otro día Fue Ya Uno de los Dirigentes Este De más categoría Y ya me dijeron Oye ¿Que tú no quieres jugar acá con nosotros? No, si yo soy Chiva ¿Cómo vas a jugar en el Atlas? No, pero mira que esto Yo soy Chiva Y Nadie me bajaba de mi macho De que yo soy Chivo Y yo soy Chiva ¿Cuánto ganas aquí? Yo ganaba 4, no, 90 Diarios Y le dije No, pues 10 pesos Acá Acá te los vamos a dar Porque juegues al fútbol Pagan por jugar Pagan por jugar No, bueno Dice, es más Sacó la cartera 5 días 50 Dice Toma Para que vengas Y vayas allá A hacer un contrato Con nosotros Vámonos ya ¿Quién hay que matar? Y Y ya Me fui a A las oficinas Firmé Dicen que era contrato Yo que iba a saber El contrato Me dieron mis 300 pesos Y Feliz Y ya después Ya llegué Ya no voy a trabajar Y me decía A su papá No En donde Trabajaba En imprenta Sí Dije Ya Hoy fue el último día Nos vemos Oye ¿Qué? Ya me voy Y a mi papá le dije Ya me voy Y acá van a pagar Más que aquí Y era Era mucho dinero ¿No? Digo Pues en aquel tiempo 300 pesos Tú decías Son como Como 3 mil de orillita No A lo mejor más Más Yo creo Y qué le dijo su papá A su mamá Cuando vieron El dinero Los billetes Sí No No Pero Dijeron ¿Y esto qué? Porque llegué Cágame con mi mamá Y Toma ¿Y esto qué? ¿De dónde te lo robaste? No Ya juego en el Atlas No 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 Que juegas en el Atlas Tú De alguna parte Los agarraste Y de ahí No lo quitaban Entonces No Ya juego en el Atlas Y ya Eso me van a pagar No No Deja Deja que venga tu papá Deja que venga Vamos a arreglar eso Y Llegó mi papá Y ya Oye Que este muchacho Me trajo esto Mira que Pues es mucho dinero Y sí También ahí Llegó Se salió del Del trabajo Se lo llevaron En un carro Y ya nomás Llegó y dijo Ya no voy a venir Ya voy papá Yo no Yo ni sabía por qué Ni nada Lo decía mi papá Y pues sí Porque Ya empecé a ganar Esa cantidad En ese tiempo Pues era Era mucho dinero Y Debuta En primera división Ya Siempre como defensa Ahí no hubo de otra Era centro delantero Pero en primera división también Yo era Yo era goleador Claro Las primeras veces Que Que me vieron De centro delantero Les gustó Pero luego Me metieron de central Y les resolví Todos sus problemas Y ya me dejaron ahí Y cuántos ¿Se acuerda Del día del debut? ¿Contra quién fue? No ¿Contra no? No, no, no Bueno Pero también Creo que lo pusieron De defensa central Y yo sé que vamos a hablar Más adelante De que De su carrera De director técnico Pero es porque Desde atrás Usted tal vez Armaba O acomodaba A los jugadores Para que se fueran Acomodando Siendo jugador Ya traía la capacidad De dirigir A sus propios compañeros ¿No? Dentro del mismo equipo A ver No, no Tú No te quedes ahí Vente ahí Vente este Y los acomodaba Y había unos Que no les gustaba Mucho Pero pues A la hora Que empezaba A funcionar El equipo Decían No Quédate Y ya El mismo técnico Le decía No Ahí te quedas Ahí estás bien Y así Se fue Se fue dando De que Yo ya Este De uno De otra manera Dirigí ahí Y al equipo Al equipo A los de ahí Y a lo largo De su carrera En las canchas ¿Con qué defensa Se acomodó mejor? ¿Con qué pareja? Bueno La situación Fue de que De repente Apareció Gustavo Peña Ahí En Cruz Azul Y me acomodé Con él Muy bien El campeón Hernández Estaba Por el lado Derecho Y él Lo metían De lateral Porque en la central Estábamos Peña Y yo Y Ahí Nos fuimos Armando Ya Dándonos A conocer Ya En partidos Más Más Importantes Sí Se entendió Bien con él Sí Sí Y Y Fueron Ya nos vamos A adelantar Un poquito Eran La 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 muralla De De Nacho Trelles Bueno Eso apareció Con el tiempo No fue De la noche A la mañana Se fue dando Ahí poco a poco Y luego Este El campeón Hernández Estaba Primero Sentar Y luego Lo pusieron De lateral Cuando llegó Peña Entonces Éramos El campeón Peña Y yo Que antes Era de tres Nomás Para Para la zona Defensive Contra Atrás Sí Y Ahí me fui Desenvolviendo Desenvolviendo Mejor Mejor Día con Día Entonces El aprendizaje Que va teniendo Uno Con los mismos Compañeros En el equipo En general Y todo eso Pues va viendo El técnico Se da cuenta Que Que Evoluciona Uno Y Es importante Para el equipo Y Se llevaba bien Con Atrás Con La tuta Carvajal Sí Él era Él era Autoritario ¿Sí? Sí Él era Así 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 Y Y no le podía Uno Decir nada Porque Pues era El veteranazo Había tenido Ya muchos Partidos Y era Estaba bien Catalogado Entonces Pues Teníamos Que hacerle Caso Ok ¿Era el líder De 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 Cruz Azul? No De De la selección De la selección Perdón Sí 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 La tuta La tuta Y Raúl Cárdenas Eran los Los que manejaban Ahí Todo Lo del equipo Y Y Nomás faltó Que pusieron Los jugadores Claro Y entonces Y de Atlas Se va ¿Dónde? A Veracruz A Veracruz ¿Por qué Lo convencí? ¿Por qué Se fue a Veracruz? Este Bueno O sea En Atlas Llega el momento En que Ya no Ya no evolucionas Te ponen Te asignan Un lugar Un sueldo Y Con ese Le sigues Y Y te puedes Morir de viejo Con ese sueldo Entonces Pues uno ve Las situaciones Y más que Jugaba contra Otros equipos Y jugadores Más Pues que no Eran tan Sobresalientes Que Oye ¿Por qué no Te vienes con nosotros? No Pues yo juego acá ¿Y cuánto te dan ahí? Por tanto Vente Acá te vamos A conseguir Y luego empezaron A conseguir Más dinero Por otro lado Arrancó Arranqué Al Veracruz Sí Sí Ahí al puerto Yo digo No Que me Porque uno Era la venta Sí En aquel tiempo Igual que ahora Era la venta No Que me vendan Si creen que No les Le rindo Para ese sueldo Pues venderme Ya habrá Un equipo Y pues siempre Hay equipos Que lo Piden a uno Y arranqué Para Veracruz Este Con Un sueldo Mucho mejor Pero Por mucho ¿El doble? ¿El triple? ¿Sí? ¿Tan? ¿Cinco? ¿Diez? No, no, no Era Es que De ganar 300 pesos De repente Ganar 3 mil 4 mil 5 mil Hasta 8 mil pesos Llegué a ganar De ganar 300 pesos Es Es mucho dinero Podría comprar uno Luego Comprar coche Al contado Casi casi Sí, sí Este Ropa Ropa Mejorcita Y con todo Este tipo De cosas Que Pues verdaderamente Le dan A uno Pues Motivos Para Para ir Con el que Paga mejor Claro Y de ahí Y entonces Veracruz Va a Toluca De Veracruz Sí Voy a Toluca Voy a Toluca Y pagaban muy bien En Toluca Sí, muy bien Luego Luego De ir Por ejemplo Uno estaba acostumbrado En Atlas Teníamos un licenciado Que era el que arreglaba Los contratos Que lo voy a mencionar Para Sí Sí, sí Sigue en vida Que Le mando un fuerte saludo El licenciado Rafael Sánchez Pilot Ajá Que era el que Manejaba todos los contratos Y hacía lo que quería Llegaban jugadores Jóvenes Que no sabían No tenían experiencia Para nada Y le decían No, no Aquí no vas Se gana tanto Si quieres Y no Vele buscando Y pues Lo que quieren uno Esos jugadores Es jugar Y estar en equipo No, pues no le hacen Y les apretaba el pesco Eso re duro Yo me acuerdo Cuando le decía ¿Cuánto ganas? Tanto Wow Ya nomás le decía Che, licenciado Los peinbados Sí Los tenía agarrados Del pesco Eso re Bien Bien duro Y Es cierto que En Toluca Le mandaban cajas de cervezas De la victoria Don Emesio Ajá Este Era Era mucho Muy este Amigable Con los jugadores A pesar de que Era el directivazo De primer nivel Este Luego Este Ya te Ya te mandaron Tus cervezas No Pues me tienes Seco Y Ok Y yo Al otro día Dos cartones De cerveza Y así fue Cada Cada Que decían Cada ¿Cuándo hay que Tearles? No pues cada mes Ok Cada mes Me llegaban Dos cartones De cerveza De En la corona Y se las tomaba Todas No No tomaba En ese tiempo No tomaba No tomaba Así que Las regalaba Ah miren Llegaba Llegaba Llegaban ¿Quién llegaba? Que decía Ah El El suegro De acá De La tía Este Ay vale Mi botella ¿A qué? Ahora le puse A llegarle Yo tenía Vinos tintos Aguardiente Ron De todo No tomaba Y luego De repente Me llegaban Una cajita De estos Y Ay la verdad Estarle Regalando A quien se arrimaba Conmigo Ayer Ahora El mundial Del 58 Fue importante Muy importante Para México Sí 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 Y ¿Qué? Cuando llegaron A Suecia ¿Qué? ¿Qué pensaron? ¿Descubrieron Otro mundo? ¿Cuál fue la experiencia? Bueno Había Había compañeros Que no se habían Subido A un avión Entonces Pues Eran Así De ver Estar viendo Para abajo Este Todo Lo que hay En el avión Y cosas De esos Que Que pues Cuando empieza Uno Pues así es ¿Verdad? Quiere uno saber De todo Y De todo Y Que no le cuenten A uno Para decir No Pues ya me subí Un avión Antes En aquel tiempo Era Era Un triunfo Subirse a un avión Sí Ahora ya Se sube cualquiera ¿No? Pero en aquel tiempo Era Era raro Era difícil Sí Entonces Pues así Así se fueron Dando las cosas ¿Le gustó Suecia? ¿No hacía mucho frío? No 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 Normalmente Todas esas Esas competencias Las hacen cuando En verano El clima es más Más aceptable Y no En Suecia Muy bien La gente Los mexicanos Este Los estima bastante Los quiere mucho Y Pues obvio Uno siente El El trato Que se le dan A los Digo A los extranjeros Pero más a los mexicanos ¿No? Este fue el primer mundial Que participó Sí En 58 En 58 ¿Qué Este ¿Qué les decía Don Nacho Trelles? ¿Mandé? ¿Qué les decía Don Nacho Trelles? Bueno Pues la La filosofía de él Este Ser muy recto No No andar inventando nada El fútbol Y nada No Todo ya Como ya estaba inventado Todo Este Él ya nomás Se encauzaba Porque Los que estuvieron En cancha Primero No No salían expulsados Primero Que todo Lo de Su participación En el equipo Fuera de 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 primer nivel Todo Lo mejor Nos exprimía No nos exprimía Sino Nos exigía De manera Muy 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 Este Como diría yo Hasta Muy Amigable El Llevar El estar ahí Con Con el equipo Y Y Uno se sentía contento Y Aparte Arropado Porque Nos cubría De todo Lo que Se anduviera Diciendo Haciendo Cualquier cosa Los protegían Aparecía Así Él Él Salía Por nosotros Y obvio Nosotros al ver eso Pues Cuando uno Que era lo menos Que se podía dar En la cancha Un Un buen desempeño Para Poder Pues Compensar Se hablaba mucho Había un jovencito En Suecia Un jovencito brasileño Pelé Tenía 17 años Se hablaba mucho Ahí en el Entorno Del mundial No De momento De momento No Fue la sorpresa Sí Sí Él apareció Ahí en 58 Fue Su primer mundial Y Apareció Y Ya viste el negrito Ese de Brasil Que tal Ese A ver Y luego más Que nos tocó Jugar contra él Sí Y Les hicimos Ahí Una Una buena defensa Nos armó Nos armamos bien Y anduvimos muy bien Ese día Contra Brasil Sí Contra Brasil Ok Después viene Chile El mundial de Chile Que Pues no le fue mal a México En realidad Pues No Fue Ahí fue Ahí fue donde se ganó El primer partido Sí Del mundial Y Se acuerda Ese día en el vestidor Después del partido Le ganaron a Checolovakia Que fue el subcampeón Que terminó Desde el subcampeón Al final Al final Al final Se acuerda Del ambiente Del vestidor Después de ganar Pues Como Estábamos conformados Por jugadores Ya De más experiencia No se alocaban Con cualquier resultado Que se diera No Por ejemplo Estaba La Tota Estaba Raúl Che Estaba La Jera Ok El halcón No Todavía no 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 Parecía el halcón Y Pues Que sucedía De que Se sentía uno bien Porque lo arropaban Uno bien Y Y empezaba uno A hacer los partidos Y luego ya veían Que Que uno Si Si funcionaba Con Con esos niveles Y pues Ya se queda uno Ahí le van dando No No Tú 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 Y nos daban Un lugar especial Ok ¿Cómo ¿Cómo empieza A ser ¿Quién lo llama A ser director técnico? ¿Empezó en juveniles? ¿A los chavos? No Dirigí Selección Juvenil Nacional Fue una vez A un mundial En Japón ¿No? Sí Pero No fuimos ¿A dónde fuimos? No Japón No No me tocó Japón A mí Acá hay Acá hay una foto Este Donde están Muy jovencitos Me acuerdo De Está David Patiño Está Chepo de la Torre Está García Aspe Está el Gallo García Está Paco Uribe Entre otros Muy muy jovencitos ellos Usted está hasta Pues es el técnico Pues ¿No? Ahí está En parte de esa foto Si le gustaba Disfrutaba mucho El Sacar a muchachos Sí 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 A formarlos pues Sí Sí Porque Las cosas se van Acomodando De A veces De manera accidental ¿No? Este Y cuando ya Es uno Jugador Que Se llama la atención Pues Lo quieren tener Los equipos ¿No? Y así me pasó A mí Este Empecé a jugar Y luego me veían jugar Y ya les decían Oye Vente a buscar A ese muchacho O eso Y luego ya Me andaban persiguiendo Ya Me andaban preguntando Dónde trabajaba O dónde vivía Y Y eso pues obvio Le llenaba uno De satisfacción Este Que se interesaran Así de esos niveles ¿No? Hasta que Cayó el primer sueldo Que fue Que fue con Atlas ¿No? Y se me olvidó A Cruz Azul Lo lleva Don Nacho O O quién ¿Por qué llegó a Cruz Azul? A ver Quiero Quiero acordarme bien Para no No equivocarme Sí Don Nacho ¿Lo pidió? Sí 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 Aquel gran Cruz Azul De los De los De los De los De los setentas Sí 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 Este Don Nacho Como Como yo Andaba manejando Selecciones Este Él 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 Vio que Que podía Funcionar ahí Con él Y me mandó A llamar Ok A mí me decía Me dijo una vez Carlos Reynoso Que Ese equipo jugaba Como Que es el mejor Que había visto Aquí en México Carlos Reynoso Me dijo una vez Sí El Cruz Azul Ya después me dice Después nosotros jugamos mejor ¿No? Pero En América Reynoso Pero Me decía que todo el mundo se maravillaba Por ese Cruz Azul Sí Este Pues se fue armando Esas veces que Que sin pensarlo Se van armando Trayendo A los mejores Y luego de repente Les proponían a uno Los promotores ¿No? Que Jugadores que Que no estaban en venta Y que por acá Con otra lana extra Se podían sacar Y Y así Y fue uno pues Creciendo Con buenos jugadores En un equipo ahí Donde se va conformando Y Y luego sacan Buenos resultados Y Y Y resultados sorprendentes Porque Pues toda la gente Que no Que le dicen Oye este Aquí en este trabajo Te vas a ganar Hasta Hasta 300 mil pesos En el mes Ah no es cierto No Sí Y hasta que no Los ve uno en la mano Dice Hombre Pues sí es cierto Claro Pero Pero siempre se usó El El convencer a jugadores Con contrato Entonces Toda la vida No había Había unos Que Que los veían Allá en el llano Por recomendación Oye Están en tal parte Y luego había Los buscadores De los equipos ¿No? Que ya le decían Oye Arráncate a tal parte Están diciendo Que hay un jugador Así Así es Y luego ya iban Y ya daban El informe No pues sí Está así Juega así Y de No este Anda Ah tráetelo Y luego Ahí por él Y que no Pues no se puede Porque trabaja Y gana tanto No Hay que pagarle Lo que gana ya Para que juegue al fútbol Ok Y ¿Quién ¿Con quién hizo amistad De De Jugadores Con Mayor amistad ¿Con Borja? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En selección? Sí Digamos En el nivel Personal Con el Gallo Jauregui Con el Gallo Jauregui Sí Ahí en Atlas Empezamos desde Atlas Entonces Amigo toda la vida Pues Sí 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 No son compadres No 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 llegamos a tanto Está bueno Muy bien ¿Algo más? No Pues don Chucho Gracias Qué impresionante Su Su carrera Su interés En Convertirse en director Que lo Pues bueno Yo que me voy Enterando Que en el cambio Ese de delantero A defensa Y que siendo jugador Ya dirigía A lo mejor Desde ahí Venía ese interés Y Pues impresionante Su carrera Y con todos los que jugó Tres mundiales No 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 es cualquier cosa No Pues si uno Ir a uno Ya es un gran logro Sí Sucede que Si uno Pudiera Premeditar Cualquier Que iba a seguir Uno Con los trabajos Que había tenido Anteriormente Nunca jugó Para Chivas Sí Para Chivas También De joven Jugué Jugué Pentagonales Y hexagonales Con Chivas Bueno Pero Chivas Se tardó Entonces Sí Pero Vamos Iba prestado Yo Perteneciendo Al Atlas Chivas En los pentagonales En los hexagonales Pedían Lo pedían De refuerzo De refuerzo Entonces Esos pentagonales Que venían Equipos brasileños Argentinos Uruguayos Sí Claro Cómo no Luego se jugaban Aquí en Seguro Algunos Sí Cómo no Y yo de Chivas Pero Era de Atlas Bueno Esos pecados De la vida Uno no sabe Si son para bien O para más Exacto Pero aparecen Y luego ya Haciendo el recuento Uno dice Pues yo creo que Me fue bien Eran muy buenos Esos pentagonales Digo yo Yo no vi ninguno Pero está Están ahí La historia Ya nunca lo retomaron Quién sabe por qué No Bueno Es difícil De repente Pero Bueno Vino Pelé Vino Santos Con Pelé Y otra Traían A Los equipos Más importantes Que estaban En ese momento En Europa Sí Sí Y los traían Y Eran entradas No sé Si se dan cuenta Que eran entradas En En el Azteca Que se llenaba Sí Con 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 Sí Era Era mucho cartel Era mucho Mucho cartel Sí Sí De ahí están Ahí están En 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 la memorabilia Pues ahí Las banderitas Estas Con el Con el pentagonal Son piezas Muy bonitas Y Y grandes partidos Además Aparte Eran como Pequeños mundiales Pues de ahí Este Aparecieron jugadores Muy importantes En los equipos Sí Era para eso Precisamente Sí Muy bien Pues le deseamos mucho La charla Sí Gracias No No Ya saben Cualquier cosa Que necesiten De información O sea De platicar un ratito Aunque sea Fútbol Aquí estamos No Muchísimas Gracias Don Chucho Muchas gracias Fer Por esta Entrevista Con Con Pues Con la leyenda Chucho del Muro Gracias Gracias Y gracias A todos nuestros Amigos Del Random 71 Por seguir apoyándonos Espero que les haya sido Interesante Esta entrevista Y bueno Este fue el podcast Del Random 71 Donde todo es Cuestión de suerte Gracias Y gracias De nuevo No No Gracias 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 Tennis Gracias